Este, lo que no entiendes es realmente el motivo. No. No, o sea, es lo que se me hace increíble. Tu motivo es por haberte asaltado. El motivo es por la acción que tuviste. ¿Qué acción tuve, disculpa? Ir a hablar con un salvador y decir que andaba hablando maldía. Yo así lo vi y lo sigo desestabilizando. Pero se hable conmigo. El director soy yo. Tú no eres mi amigo, mi amigo es salvador. Me vale madre. El director en tu reje soy yo. ¿Cómo ves? No, eso lo entiendo completamente. Sí, ¿cómo ves? Y de hora a una hora. No te estoy hablando de eso. No te estoy hablando así, o sea. Mucho cuidado. No, no me estés amenazando. Mucho cuidado. No me amenaces. No te estoy haciendo nada. Te estoy preguntando. Quiero saber el motivo. Y no te amenazco como director. Como persona me estás amenazando. No arreglo las cosas de otra manera. ¿Sí? O sea, es pasado. Te he aguantado mucho. Discúlpame. ¿En qué estoy pasándome? No el Pérez Padilla. No el director del patrimonio municipal. Es un hijo de puta. ¿Sí? No te pases. No me paso. No te pases. Esas razones a verlo. Pues no me grites. No, es que no. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo algo verdadero. Basta con lo que te estoy diciendo. Te estoy entendiendo. Y ahora más. Lo reitero. Sí. Yo no te quiero eso. Ten un poco de educación. Te lo estoy pidiendo. No me grites. Sí. No te estoy gritando. Así hablas. Así hablo. Ok. Yo lo único que te pregunté es. ¿El motivo fue por haberte saltado? El motivo es por haber enrarecido. ¿Sí? Todo el ambiente laboral de la dirección del patrimonio municipal. Por no haber tenido la educación. Es así que te pido a ti. Educación. ¿Sí? De haber respetado a tu jefe y al director. ¿Sí? Y haber ido con mi amigo. Porque él sí es mi amigo. Qué bueno. ¿Sí? Somos como carnales. ¿Sí? Qué bueno. Y que él me haya tenido que hablar. ¿Sí? Para arreglar una situación que pude haber hecho aquí. ¿Sí? Eso que pude haber solucionado aquí. ¿Sí? No se seque claro. Completamente claro. Para mí eso basta. ¿Sí? No tengo por qué estar haciendo ahorita un enojo. Teniendo un enojo. ¿Sí? Para eso basta. Y si no te basta a ti el que tengas problemas con medio mundo aquí. Discúlpame. Discúlpame. ¿Qué medio mundo es? O sea. No me digas cosas también que son mentiras. Averígalo tú. No, 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 no. No estás siendo mentiroso. ¿Me estás diciendo a mí que tengo yo problemas con medio mundo? No. 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 El respeto me lo tienes que tener tú. El respeto me lo tienes que tener tú. Y no me estás pidiendo tú. Te lo estoy pidiendo tú. ¿Sí? Y acabas de decir mentiroso. ¿Sí? Y acabas de decir mentiroso. Y eres un cuate que argumenta y dice las cosas. O sea. Estás malito. ¿Sí? Argumenta las cosas y dices como lo dijo Miriam y quién sabe qué. Armaste un súper desmadre y todo. O sea. Tranquilízate. Y si una persona que mejor. Mejor. ¿Sí? Vete por otro lado. Porque te vas a meter en muchos problemas. Ve cómo saliste del pan. ¿Sí? Lo hiciste. ¿Cómo salí del pan? Disculpa. Información es poder. ¿Sí? No, no, no. No. Disculpa. ¿Tú sí puedes decirme cosas? ¿Tienes el derecho? Mira. No quiero discutir más. No discutas. Entonces no me insultes. Solamente te pido eso. No. Me insulto. ¿Cómo saliste del pan? Salí muy bien. Salí muy bien que acabé ayudándole a sufrido. Dígame el frío que te vuelvo a la chamba. ¿Sí? Por tu forma de hacer las cosas. Por tu forma de saltarme. Por tu forma de ir a decirle a Salvador. ¿Sí? ¡Cabrón! ¿Quién está? Haciendo un desmadre. O sea. Salvador lo interpretó como que se estaba aquí. En la dirección de patrimonio fracuando su, 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 este, ¿cómo se llama? Su deposición de su, de su, de su, de su nombramiento. ¿Sí? El de ponerlo de ahí. Ojalá es. O sea. Así no lo hemos vivido. ¿Sí? ¿Cómo te manejas? ¿Sí? Alteras las cosas. Dices que te dicen. Que te tengan respeto. Tú no lo tienes. ¿Sí? Si las personas reaccionan contigo. Es por tu forma de ser. Es por tu forma de decir las cosas. Ok, Noel. Yo hasta ahorita, y lo repito. No te dije mentiroso. Te dije, esas son mentiras. Es muy distinto decirte, Noel, eres un mentiroso. A decirte, dime, dime de mis compañeros. ¿Quién? Pero tú. Eso me diga lo tú. Noel. Me dices que las cosas son de frente y son rectas. Entonces, o sea. Eso averígualo tú. No entiendo. Sí. Eso averígualo tú. No entiendo. Tú averigua. O sea, porque te lo digo, no lo entiendes. Estoy diciendo, a ver, ¿por qué tienes problemas conmigo? Contigo, ¿por qué? ¿Eh? Contigo, ¿por qué? Por haberte saltado. Porque todo lo que haces. Y tú dices, ¿por qué? A ver. Noel, ¿qué es todo lo que haces? No, Noel. No, Noel. No, Noel. Noel, solamente si estoy preguntando por todo lo que hago. Discúlpame. Hasta el día de hoy, antes, ¿qué día habíamos tenido tú y yo una conversación? Nunca. Ok. ¿Qué te había hecho? Mi trabajo está, está más que al 10. Y todavía ayer, las encuestas que nos dieron, que mucha gente dijo que las va a llenar ellos, yo le dije, yo traigo todas mis encuestas con el sillo de la oficina. Lo que ninguno lo trae. Con lo que ninguno lo trae. Cuestión de mi trabajo. Cuestión laboral. La queja siempre es que llego, checo, me voy a hacer mi trabajo y regreso. La primera cuestión, pero porque le estoy pidiendo su renuncia, es por la situación contigo, mi hijo. Ustedes se conocen, porque no fue nada dedicado. De modo que no le dije a su amigo. Dije, es mi amigo. Dijiste, es mi amigo. No me cambies las palabras ya. Ok, no me grito. Me dice eso, me dice que para él no es suficiente el asunto, el haber ido con el síndico y decirle que se estaba aquí confabulando algo en su contra, a través tuya. Dice, dice que Dios tuvo todo en la práctica. ¿Tú te consideras que el Señor abona a la paz aquí de todos? ¿O qué piensas? Pues, no porque al principio, si bien es cierto, bueno, que no entra en conflicto con las personas, pero el hecho de con sus actitudes, de cuando llegaba, que se iba, que llegaba, checaba, se iba. Este, luego lo tenía que andar buscando para enterarle la documentación, porque también llegaba después de las horas de, este, de cómo se llama. Llegaba, si después de las horas de que ya se había cerrado la oficina, o prácticamente llegaba, se quedaba allá abajo a platicar con el personal, hasta la contadora. Si, yo, la precatera, es, o sea, no estoy en chica, no está, no estoy en chica, no estoy en chica. ¿Por qué hablar con nosotros? contigo una vez y amenaza y amenaza aparte no, hace rato me amenazó hace rato me amenazó te dije en la vida en la vida amenazadora ok bueno, quiero saber jamás amenazo ok me comentas pues conflicto con los demás compañeros no tengo te sigo sosteniendo fue allá abajo a ver es que yo conflicto no lo tengo contigo tú eres el que lo tienes conmigo entonces usted se que me generaste un problema a mi que a mi por poco y el cíndico si dice sabes que cobranla y por algo me lo dijo yo no abrí la boca entonces sabes una cosa yo no abrí la boca, tú fuiste la que lo dijiste a ver bueno entonces fíjate nada más o sea tú o sea tú te lavas las manos no tienes conflictos con nadie pero si quieres molestar a alguien yo me indico a trabajar no a generar conflictos como te lo dije la otra vez ¿sí? y de entrada a mí que me demuestren que yo estaba haciendo algo malo hablar mal de alguien es algo malo a ver por favor Alfredo tú dijiste no dijiste hablar mal tú dijiste que hay un complot para correr al cíndico yo dije que tú estabas hablando mal del cíndico y yo te dije no, no, no es que todo lo cambias o sea no se puede el cíndico no habló para decirme que es el lado malo porque le habían dicho tonto ajá estaban como fulando en contra de él mira entonces tú sí tú sí sabes que yo tengo un conflicto con esta fulana córranla córranla que la corran porque está porque está haciendo algo indebido para ver si yo me quedo con la plaza ¿no? a lo mejor entonces ¿sabes una cosa? eso no es de caballeros Alfredo entonces reconoce que el conflicto lo tienes tú y no quieras hacer que nosotros tenemos un conflicto contigo o sea yo no tenía ningún conflicto contigo porque si hubiera tenido un conflicto contigo en el sentido de tener algo personal sí tenía conflicto en el sentido que estaba habiendo situaciones de comportamiento contigo pero te lo dije y lo quise platicar bien y tú en lugar de de venir a platicar conmigo algo que tú traías en contra tú vas a generar un conflicto a mí sobre el comentario tuyo no lo sacas de eso o sea no tiene ningún sentido no se puede platicar ya no pasa pero es que me estoy platicando o sea ¿por qué no aceptas eso? desafortunadamente tú tienes un conflicto ¿por qué no aceptas eso Miriam? y sabes una cosa quieres a ver Miriam ¿por qué no lo hace? se acabó la plática este no encontré nada de lo que me ibas a mostrar no encontré nada no tengo nada que mostrar me voy a abrir que por el caso gracias chao 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 chao